Amigos, buenos días. Domingo 3 de diciembre, año 2023. Hoy es el primer día de la semana, el domingo. Si usted busca los calendarios, evidentemente, domingo es el primer día de la semana. Sin embargo, el primer día laboral es el lunes. Pero quiero hablar de algunos temas rápidamente. El primero de ellos, ¿qué vamos a hacer? Ya se derogó la ley con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ya se publicó en Gaceta Oficial ayer sábado. Ahora, ¿qué viene? Es la gran interrogante. Y es un tema que necesita, amerita el análisis de los expertos. ¿De qué viene ahora? La empresa First Quantum está planteando ya la suspensión de todos los contratos de los trabajadores de la mina. Que a ciencia cierta no sabemos cuántos son. La empresa también ha cometido un desliz, no sé si llamarlo desliz, pero es un perfecto irrespeto de uno de los colaboradores de la misma cuando le dijo a los trabajadores que había que tener paciencia que iban a volver a operar. Y cuando uno de los trabajadores le plantea, pero es que hay un fallo de inconstitucionalidad, dice, no, si hubo otro y también seguimos operando y aquí estamos. No, es que las condiciones eran diferentes. Por alguna razón, motivo o circunstancia, con esos otros fallos y esas otras situaciones que se dieron, la gente estaba distraída. Ahora hubo un despertar de un pueblo por la acumulación de situaciones cuyo detonante fue precisamente la forma como el presidente de la república y los diputados aprobaron este tema. Así que ya eso no va a pasar. Entonces aquí lo mínimo que se espera, creo yo, es que los colaboradores de la empresa sean liquidados como manda la ley y que la cantidad de trabajadores que se necesite para el cierre de la mina salgan del grupo de trabajadores que estaban trabajando, que están trabajando en la mina. Pero que todo sea en base a la ley. Ministerio de Trabajo, por favor. Y aquí no hay más nada que hacer. No creo que haya una posibilidad de darle vida nuevamente a esa mina. No la veo en este momento. No veo esa posibilidad. Esta semana vamos a estar hablando con expertos internacionales que no tienen nada que ver con Panamá sobre este tema en mi programa de radio y ustedes lo van a poder apreciar de cómo se han manejado estos temas en otros países. Mañana lunes y el martes voy a estar hablando de este tema y no con panameños para que no se malinterprete a favor o en contra o en contra o a favor porque aquí no se puede hablar ya. Entonces, ¿qué viene? ¿Cómo vamos a hacer? Ya la empresa también inició el proceso de arbitraje. Ellos dicen que esto puede tomar de 5 a 6 años de 5 a 10 años ¿Quién tiene que cerrar la mina? Evidentemente debe ser la empresa. Esto tiene costos millonarios. ¿Quién va a asumir esos costos? Un sector importante mayoritario de la población dice que tiene que ser la empresa con todo el recurso que obtuvieron las ganancias. Bueno, este es el debate que tiene que venir ahora con la toma de decisiones y le corresponde al nuevo ministro de comercio. El señor está llevar adelante todo este tema. No es fácil y debe estar acompañado de todo el pueblo panameño en la toma de decisiones de las buenas decisiones de las decisiones correctas y hacerse acompañar de un grupo de panameños conocedores de la materia porque se está hablando de un grupo de personas de los que participaron en las protestas pero yo soy más a favor de que busquemos los panameños que dentro de este movimiento y de manera constante con conocimiento de causa con la experiencia necesaria se opusieron a la minería y a la mina y acompañen en una especie de comité asesor o comité de vigilancia al ministro en estas tareas ambientalistas abogados expertos en temas ambientales abogados conocedores del tema de arbitraje para que estén pendientes de este tema y abogados en temas financieros y económicos economistas también tiene que haber políticos porque estos temas también tienen que ver con política expertos en materia política o politólogos pero tiene que haber un conjunto de mentes brillantes pensantes que amen el país acompañando o fiscalizando o vigilando este tema así que por ahí y que sea rápido que empecemos pronto porque la mina no está operando en este momento y hay material que se extrajo y que está ahí que no ha podido ser trasladado de la mina sacado de la mina y ese es un material que según los expertos puede representar peligro por las corrientes de aire si no se protege como debe ser y puede generar contaminación ambiental seria así que yo no soy especialista yo estoy repitiendo lo que he conversado con algunos de este tema así que vamos a ver esta semana tenemos cuatro días porque el viernes es día de la madre así que hay que aprovechar cuatro días de clases también para los estudiantes a mi me asombra de manera negativa escuchar a padres de familia molestos incómodos porque algunos panameños estamos cuestionando y criticando el acuerdo de finalización de huelga y la posición asumida por los dirigentes de los gremios de no dar un día más de clases porque la propuesta era dar clases los sábados de diciembre y clases hasta el 12 de enero que tampoco resolvía nada porque se perdieron exactamente 26 días de clase y no se iba a recuperar 12 días más cuatro no más cuántos sábados los sábados que yo no creo que el 9 iban a dar clase día después del día de la madre así que tampoco resolvía nada y tampoco aceptaron eso y me extraña sobremanera escuchar a padres de familia me asombra y me duele y quien me va a pagar a mi esos días de busito colegial y quien me va a pagar a mi esos días de transporte o de comida de mi hijo entonces o el gasto que voy a tener o esto o lo otro ya suficiente otro decía si cuando yo estuve en la escuela hubo momentos en que nos graduamos con tres bimestres de los cuatro y punto y no pasó nada si pasó si pasó pero no no lo medimos porque venimos con eso sobre nuestros hombros y nos emparapetaron nos enchorizaron pero si pasó son huellas que quedan en cada uno de nosotros porque yo fui víctima de esas huellas de esas huelgas y mucha gente llegó con serias deficiencias a la universidad de panamá producto de huelga más huelga más huelga que bueno yo no voy a entrar aquí a descalificar las huelgas pero si marca no me digan que no marca porque si marca si deja una huella importante que se pierda un mes dos meses de clase y que todo ese material se una con el material cuando retomas clase por supuesto que afecta no me digan que no porque precisamente se prepara una hoja de ruta para un año electivo regular y si no se cumple con ese año electivo regular evidentemente tú no sales con la preparación adecuada del plantel y del año escolar pero bueno yo respeto las posiciones no las comparto de aquellos que están de acuerdo con esto y que dicen ya cierren el año ya vamos a terminar si ya se había dado todo ya ya que para mí es más importante que hayan suspendido la mina a la educación de mi hijo no vuelvan a repetir algo así no lo vuelvan a repetir ¿cómo tú vas a decir que para ti es más importante el cierre de una mina que la educación de tu hijo de ese ser que nació de ti yo lo lo que pudiera decir es para mí es tan importante el cierre de la mina como que mi hijo esté bien educado porque porque me sentiría feliz y satisfecho al morir que yo eduqué bien a mi hijo que mi hijo salió bien educado de la escuela y que también pudimos frenar el avance de la mina y por eso le pido a los docentes que retomen el año escolar y traten de traten de una u otra manera de con tiempo con los días necesarios reponer los días perdidos por ahí aplauso aplauso pero que me digas a mí que a ti te importa más el cierre de la mina que la educación que reciban tus hijos no, no, no para mí la educación de mis hijos es bíblico es constitucional es ley de la república y yo si hay algo en lo que yo tengo un compromiso es en educar a mis hijos y les he dicho hasta el día que ustedes quieran estudiar yo estoy ahí apoyando entonces no separemos las cosas y yo creo que esa lucha de los docentes que aplaudo porque fue vital en las decisiones que se tomaron debió a venir acompañada debió venir acompañada de precisamente señoras y señores la finalización del año escolar cumpliendo con los días que se perdieron esa es mi manera de pensar y no por eso soy vendido ni por eso soy enemigo de los maestros ni por eso soy radical ni mercenario yo tengo mi manera de pensar y creo que si queremos vivir en una verdadera democracia eso se respeta señoras y señores la manera de pensar de todo el mundo y yo siento que los maestros en su gran mayoría han quedado rehenes de una dirigencia que poco le importa con el futuro de los muchachos a esa dirigencia bueno ustedes docentes debe importarles debe importarles y lo otro que quería tocar brevemente el tema de los subsidios o auxilios económicos yo espero que aquí se haga una investigación exhaustiva sobre este tema y que no nos quedemos de brazos cruzados y que el señor Bernardo Meneses Nando Meneses le dé una explicación a este país algún día de por qué tomó ese tipo de decisiones ayudando a gente que no lo necesitaba porque eso es una canallada lo que estaban haciendo con el IFARU ojalá se tome esa decisión y si no lo hacen en esta vuelta que lo haga la próxima administración pero eso no puede quedar así como el agua lluvia no porque fueron muchos miles de dólares millones de dólares que se le dio a gente que realmente podía pagar la educación de sus hijos y eso no lo debemos permitir y yo estoy muy pendiente este mes de diciembre y espero que ustedes también porque vamos a ver lo que pasa en los circuitos en los barrios en los corregimientos en los distritos con el tema de las bolsas de los jamones de todo esto dicen que lo suspendieron bueno vamos a ver si es verdad y yo quiero ver cuál va a ser el comportamiento de los políticos y cuál va a ser el comportamiento de la población en este mes de diciembre así que estemos pendientes y cualquier cosa que ustedes vean mándenmela porque vamos a darle duro a este tema del clientelismo político en el mes de diciembre ya saben ok